¡Embriagaos! En la triste soledad de vuestra habitación Os despertáis Disminuida o aparecida y en la embriaguez Preguntadle al viento A la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj A todo lo que huye, a todo lo que gime A todo lo que rueda A todo lo que canta, a todo lo que habla Preguntadle qué hora es Y el viento, la ola, la estrella El pájaro y el reloj Os desprenderán Es hora de embriagarse Para no ser esclavos naturalizados por el tiempo ¡Embriagaos! ¡Embriagaos sin cesar! De vino, de poesía, de virtud ¡A vosotros! Hay que estar siempre ebrio Todo radica ahí Hay que estar siempre ebrio Todo radica ahí Ese es todo el asunto Para no sentir la horrible carga del tiempo Que os destroza las espaldas Y os inclina hacia la tierra Tenéis que embriagaros sin tregua ¿Pero de qué? ¿De vino, de poesía o de virtud? A vuestro gusto Pero embriagaos Y si alguna vez En las gradas de un palacio En la hierba verde de una cuneta En la triste soledad de vuestra habitación Os despertáis Disminuida o aparecida ya la embriaguez Preguntad al viento A la ola A la estrella Al pájaro Al reloj A todo lo que huye A todo lo que gime A todo lo que rueda A todo lo que canta A todo lo que habla Preguntadle ¿Qué hora es? Y el viento La ola La estrella El pájaro Y el reloj Os responderán Es hora de embriagarse Para no ser esclavos martirizados por el tiempo Embriagaos Embriagaos sin cesar De vino De poesía O de virtud A vuestro gusto Hay que estar siempre ebrio Todo radica ahí Ese es todo el asunto Para no sentir la horrible carga del tiempo Que os destroza las espaldas Y os inclina hacia tierra Tenéis que embriagaros sin tregua ¿Pero de qué? De vino De poesía O de virtud A vuestro gusto Pero embriagaos Y si alguna vez En las gradas de un palacio En la hierba verde de una cuneta En la triste soledad de vuestra habitación Os despertáis Disminuida o aparecida ya La embriaguez Preguntad al viento A la ola A la estrella Al pájaro Al reloj A todo lo que huye A todo lo que gime A todo lo que rueda A todo lo que canta A todo lo que habla Preguntadle ¿Qué hora es? Y el viento La ola La estrella El pájaro Y el reloj Os responderán Es hora de embriagarse Para no ser esclavos Martirizados por el tiempo Embriagaos Embriagaos sin cesar De vino De poesía O de virtud A vuestro gusto Ahora Más esperanza Lúcia Lo uemo Salta O de virtudes Gracias. Gracias.